Por estos días los cielos del norte del Valle se visten de colores debido a que esta semana se realiza el Open Rondanillo o Campeonato Nacional. Allí participan pilotos colombianos y varios de los extranjeros que van a participar en el próximo Campeonato Internacional. Este campeonato británico irá del 18 al 25 de enero y son más de 200 parapentistas en vuelo.